La nueva reforma constitucional promovida por el gobierno de Venezuela sigue generando enfrentamientos callejeros entre opositores y defensores del chavismo. Hoy decenas de miles de estudiantes universitarios salieron a exigir la postergación del referendo sobre la polémica propuesta del presidente Hugo Chávez. Francisco Urdes Tieta desde Caracas tiene las imágenes de esa protesta. Arde la situación política en Caracas. La violencia explotó en el centro de la ciudad. Miles de estudiantes universitarios que marchaban a la sede del Consejo Nacional Electoral para protestar en contra de la reforma constitucional protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas policiales apostadas en el lugar. Las marchas se habían iniciado horas antes en la Universidad Central de Venezuela. Allí se habían congregado miles de estudiantes de varias casas de estudios del país para realizar una nueva jornada de protesta, la segunda en una semana. De manera masiva tomaron las calles de la ciudad gritando consignas en contra del gobierno y de la reforma constitucional. ¡No van a reforma! ¡No van a reforma! Comprendemos que esta es una lucha de resistencia. Resistencia y más resistencia. Pacífica y no violenta para la resistencia por convicción. Los estudiantes estaban decididos a llegar a su destino, llevar la protesta ante la sede del poder electoral. Pero no pudieron. Un fuerte cerco policial y militar les cerró el paso. Una comisión de estudiantes se reunió con las autoridades electorales. A la salida, algunos quisieron encadenarse el edificio. La tensión se incrementó. La marcha intentó forzar el ingreso y fue atacada por la policía con gases lacrimógenos y perdigones plásticos. El centro de Caracas se convirtió nuevamente en un escenario de violencia. La marcha convocada por el sector estudiantil terminó enfrentándose con la policía. Tiedras y botellas lanzadas por brazos estudiantiles intentaban hacerle frente a la fuerte represión policial. Potentes chorros de agua dispersaban a la multitud. La policía detuvo a varios estudiantes. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión. La policía detuvo a la parte de la policía.